El término justo entre las naciones es una expresión de distinción inscrita en la Constitución del Estado de Israel, empleada para referirse a las personas no judías que prestaron ayuda de manera altruista a las víctimas de religión judía del Tercer Reich Alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Ángel Sanz Brice, mejor conocido como el Ángel de Budapest, es un justo entre las naciones, a quien se le atribuyen más de 40.000 personas haber vivido gracias a su protección y salvamiento. Hoy tenemos el honor de tener aquí a Juan Carlos Sanz Brice, su único hijo varón. Bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. No, al contrario. Platícanos un poco de la historia de cómo es que tu papá empezó a salvar a estas personas, cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Bueno, mi padre le destina, siendo un joven diplomático que estaba recién casado y que acaba de tener su primera hija, que por cierto nace en Budapest, le destinan como segundo de abordo de la Embajada de España en Hungría. Bueno, pues lo primero que hace es que se va a ver a las autoridades húngaras y nazis y les pide el permiso para expedir 200 pasaportes a judíos sefarditas. Y se lo conceden alegando, mi padre alegó una ley que ya no era válida, que estaba derogada, pero como no sabían mucho de este tema, pues le dieron el permiso. Y lo que hizo es que en vez de expedir 200 pasaportes a sefarditas, lo que hizo fue expedir 2.200 documentos y como había muy pocos sefarditas en Budapest en aquella época, vamos, 45 personas que recibieron el pasaporte, el resto, contrariamente a lo que le habían autorizado, pues esos documentos de protección, pasaportes y salvoconductos, se los dio principalmente a judíos, askenazis, de tal forma que se pudieron también salvar. Entonces, esta serie de documentos pues logró que 5.500 personas estuvieran protegidas por España. ¡Qué increíble labor! ¿Tú crees que él dimensionaba lo que estaba él haciendo? ¿Las futuras generaciones que podían surgir de toda la gente que él estaba salvando y el peligro que él estaba poniendo para la vida de él y para la de todos ustedes? Claro, bueno, él se jugó la vida, era un momento muy peligroso, se jugó la vida y también se jugó su carrera diplomática porque todas estas cosas que hizo en nombre de España no tenía para nada autorización para hacerlas en nombre de España, o sea que se jugó la vida y su carrera diplomática. Me despido de ti con una frase del Talmud que dice Quien salva una vida, salva al universo entero. Muchas gracias, yo soy Brenda Jaet.